Seguimos en conexión de análisis, entrevista, vámonos a Veracruz en la cultura, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, listo con nosotros, adelante Miguel, buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, bueno pues para anunciarles que ya dimos a conocer el programa de los 500 años del escudo de Veracruz, hace unos días lo presentamos, un hotel del centro histórico y bueno pues acudieron varios medios de comunicación, agradecemos por supuesto a Mar FM, a conexión de análisis, noticias, porque bueno pues dan a conocer estas actividades que se realizarán el 29 de abril en el Museo Histórico Naval, que se encuentra también aquí en el centro de Veracruz. Y bueno pues las novedades son que vamos a tener a un especialista en heráldica, el doctor Francisco Llorente de la Universidad de Valladolid en España, y experto en genealogía, va a encontrarse el director general de las rutas de Carlos V, el maestro Quintín Correa, va a participar en el Colegio Veracruzano de Desarrollo, y la iniciativa privada en una mesa que queremos que, aparte por supuesto que de saberas del escudo de Veracruz, hay una mesa muy importante que es la de Veracruz Ciudad y Puerto, que trata, o que va a tratar de establecer esa unidad que es la ciudad de Veracruz, Ciudad y Puerto, porque muchas veces se piensa que bueno que el puerto está por un lado y la ciudad por el otro, y es lo que tenemos que trabajar para que la comunidad, la sociedad, ubique que Veracruz es Ciudad y Puerto, es una unidad. Y bueno, se va a hablar también sobre la invasión americana de 1914 por parte de la doctora Olivia Domínguez, que viene de Jalapa, del doctor Teodoro Alejandre, que viene de la Universidad de las Américas, aquí en Veracruz, y bueno, pues están invitados especiales, por supuesto, todo el equipo del Colegio Veracruzano de Desarrollo, de la Fundación de la Crónica, agradecer por supuesto a la Armada de México, a la Zona Naval Militar y al Museo Naval por darnos esta oportunidad de que sea la sede del Museo Naval, y a las rutas de cooperación, la red de cooperación de rutas del emperador Carlos V en España, porque bueno, pues se están confiando en la Fundación de la Crónica y en realizar este tipo de eventos, Jorge. Entonces, todos están cordialmente invitados, aquí mismo vamos a dar a conocer el programa, y bueno, pues es el sábado 29 de abril, iniciando a las 10 de la mañana, y finalizando con un homenaje, una entrega del reconocimiento póstumo a Víctor Gardocchi por la Veracruz Sanidad, lo que Víctor Gardocchi nos enseñó de amar a nuestra ciudad, amar a Veracruz, Jorge, pero no solamente como una expresión, como una buena intención, sino trabajando todos los días por enaltecer esta ciudad, y sobre todo desarrollar el sentido de pertenencia de los habitantes. Sí, Miguel, realmente es un gran reconocimiento a todo el trabajo, a la labor, especialmente para ti, toda esta labor incansable que haces, trayendo este evento que es un evento internacional, hay que dejarlo ver muy claro. Es decir, estamos trabajando ya directamente con organizaciones, asociaciones y fundaciones a nivel internacional en Europa, en la Fundación Yuste, precisamente toda la que lleva las rutas de Carlos V, el Consejo de Cultura de Europa, es decir, es todo un trabajo, la Universidad de Valladolid, como ya también lo mencionaste, es todo un trabajo que se hace precisamente para exponer a Veracruz como lo que es, y la importancia y la relevancia que tiene, no únicamente para México, sino para el mundo. Y eso es un punto muy importante, porque aquí estamos trascendiendo fronteras, y esto hay que destacarlo también. También muy destacable, Miguel, la convocatoria con la iniciativa privada, las distintas cámaras, importantísimas, por supuesto, que participen y se involucren en estos temas, en estos hechos, porque pues vivimos de esto, vivimos de ser veracruzanos y de mostrarnos al mundo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues todas las cámaras que participan, como es el caso de Canirac, Canaco, Coparmex, sí, claro, la propia Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, y por supuesto, también las empresas, los hoteles, en este caso el Hotel Diligencias, también uno de los hoteles, es sede de Hutchinson Ports y Cabe, también haciendo esta participación, por lo mismo, porque hay que devolverle al puerto, y en esta devolución es como mostramos al mundo lo que somos, y a la vez, con esta demostración, es decir, decimos, vengan, vengan a vernos, y miran lo que nosotros vivimos, Miguel. Hacemos una promoción también cultural y turística, están muy interesados en el Consejo de Europa, a través de la red de cooperación y el itinerario cultural europeo, la confianza que nos otorgan, como bien lo mencionas, todas estas instituciones, igualmente la Universidad Cristóbal Colón. Entonces, creo que hay mucho por hacer, en la rueda de prensa hablamos de temas que también vamos a extender aquí, en Veracruz, en la cultura, acerca de esta veracruzanidad, acerca de lo que nos enseñó Víctor Gardocchi, y, bueno, pues, insisto, hechos y no palabras, Jorge. Entonces, lo vamos a ver este 29 de abril, están cordialmente invitados, vamos a ir dando a conocer el programa, y agradecer, por supuesto, a Mare FM, a Conexión Análisis Noticias, a todo el equipo del Colegio Veracruzano de Desarrollo, y a todas las instancias que nos están apoyando, Jorge, porque hay que dar a conocer, las buenas noticias también son de Veracruz. Eso es lo más importante, dar a conocer buenas noticias, y es un excelente, excelente evento que va a ser este próximo 29 de abril. Miguel, pues, como siempre, muchas felicidades, muchas felicidades por este trabajo, por esta labor, esto que has podido concretar, y, bueno, pues, vamos a estar dándole con todo de aquí a este importante día en abril, que es el mes de la Veracruzana. Sí, eso es otro de las intenciones, que se ha designado abril, mes de la Veracruzanidad. Gracias, Jorge. A ti, claro que sí. Muchísimas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz, en la cultura. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes, aquí, en punto, en las cinco de la tarde. Pásenla muy bien. Gracias.